Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en Cadena de Vida, trayéndole siempre novedades en temas a conversación. ¿Qué dice la Biblia de la felicidad? Con nosotros se encuentra vía Skype desde Honduras el profeta Martín Cruz. Así es, hola a todos, los invitamos para que puedan estar el próximo miércoles con nosotros, que puedan escudriñar y podamos juntos descubrir cómo Dios anhela que tú y yo seamos felices. ¿Sabes? Porque la felicidad Dios la diseñó para nosotros, para que seamos felices. Así que es un tema muy importante porque todos queremos ser felices. Ven y descubren cómo pueden ser felices.